Buenas tardes chicos y bienvenidos al canal de TodoApple. Yo soy Miguel y hoy os traemos un pequeño tutorial sencillito sobre cómo instalar el certificado digital tanto en tu dispositivo macOS como en tu dispositivo iOS. El iPhone y el Mac que también va a ser funcional en el iPad. Quédate con nosotros porque vamos a enseñarte cómo instalarlo de forma fácil y rápida. Pues el certificado digital cada día es más necesario en nuestro día a día sobre todo para relacionarnos con la administración pública y para tareas administrativas por eso es necesario que sepamos tener instalado el certificado digital no solo en nuestro Mac donde lo vamos a usar más habitualmente si también en nuestro iPhone porque nos puede sacar de más de un apuro. Pues lo primero que vamos a hacer es meternos en la web oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para solicitar un certificado digital en función de nuestras necesidades de persona física o de persona. Empezamos con macOS ¿vale? Empezamos y pulsamos aquí certificado digital escribimos certificado digital FNMT y pulsamos enter nos va a aparecer en el primero de los resultados tenemos certificado sede electrónica pulsamos y elegimos persona física o persona jurídica en función de nuestras necesidades. Lo habitual es que sea un certificadas. Lo habitual es que sea un certificado de persona física ¿vale? Y aquí vemos todo lo que vamos a necesitar pulsamos en el panel izquierdo sobre obtener certificado software y aquí es donde nos vamos a encontrar el primero de los batacazos esto es una especie de introducción que no tiene demasiado demasiado nada interesante pues que leer. Bien nos vamos a solicitar certificado y lo primero que nos dice que nuestro navegador no está soportado nuestro navegador no es compatible solo son compatibles Internet Explorer y Firefox en su versión anterior a la 69 las versiones superiores a la 69 no son compatibles pero nos lo solucionan muy muy rápido ¿cómo lo hacemos? Pues nos venimos aquí abajo a configuración necesaria para Mozilla Firefox en Mac. Nos venimos aquí atrás descargamos este archivo y automáticamente pues lo instalamos cuando se nos haya configurado completamente y lo segundo es instalar la versión 68 de Mozilla Firefox pulsamos también en ese enlace que nos provee aquí abajo Mozilla Firefox lo descargamos y en un momentito simplemente tenemos que instalarlo. Yo ya lo tengo instalado entonces lo que hago es copiar esta dirección abrir Firefox esperamos a que se nos abra abrir vamos a ver aquí lo tenemos pegamos la misma dirección y nos venimos a solicitar certificado. Es importante que primero hayamos instalado las funcionalidades del momento que nos ha pedido antes lo primerito que hemos descargado aquí. El número de identificación nuestro número de identificación básicamente es nuestro DNI nuestro primer apellido una dirección de correo electrónico muy importante confirmamos el correo electrónico y seleccionamos siempre grado alto. Entonces pulsamos sobre enviar petición nos va a llegar un correo electrónico con una serie de instrucciones que nos va a decir qué es lo que debemos hacer para el siguiente paso. Acreditar nuestra identidad esto es común a todos los sistemas acredita nuestra identidad y es muy sencillo debemos ir a cualquier oficina de la agencia tributaria o de la seguridad social así como determinados organismos compatibles como cualquier ayuntamiento para que consigamos que acrediten nuestra identidad. ¿Qué tenemos que llevar para acreditar nuestra identidad? Muy sencillo nuestro DNI o nuestro NIE o también tenemos que llevar o sea y también tenemos que llevar el código que nos ha llegado al correo electrónico para que puedan vincular nuestra identificación con nuestra solicitud. Si no sabes dónde debes ir muy fácil pinchas aquí en localizador de oficinas y vas aumentando o pones tu dirección lo que más te interese y ojo porque hay muchísimos sitios en cualquier lugar donde puedes acreditar tu identidad. Y ahora nos vamos al segundo y el más último de los pasos y el más importante este paso sólo se puede realizar desde el mismo ordenador del que hemos pedido el certificado digital. Tenemos el paso de descarga de certificado aquí ponemos nuestro DNI como lo hemos solicitado nuestro primer apellido y el código de la solicitud porque porque como ya han acreditado nuestra identidad automáticamente se nos ha habilitado. Primero debemos pulsar aquí bajar hasta abajo del todo y pulsar sobre acepto los términos y descargar certificados se nos va a descargar el certificado sin necesidad de contraseña sin necesidad absolutamente de nada y normalmente por defecto se integra en Firefox o normalmente por defecto se va a guardar en la carpeta de descargas y cuidado porque ahora viene lo interesante tenemos que hacer una copia de seguridad de nuestro certificado digital. Podemos encontrarnos algunos problemas si utilizamos Safari como explorador a lo importante es que tengamos claro que debemos descargarlo en el mismo Mac o en el mismo iPhone DS del que lo hemos solicitado. Es importante también que si lo decidimos así utilicemos una versión de Chrome o una versión de Firefox en función de nuestras necesidades. Si podemos con Safari pues mucho mejor pero es un paso indispensable que lo solicitemos desde el mismo ordenador desde el que luego lo vamos a descargar por primera vez. Una vez que ya lo hemos descargado instalarlo es muy muy sencillo simplemente tenemos que pulsar dos veces y se instalará automáticamente. Y ahora es cuando viene lo interesante porque es recomendable que hagamos una exportación de este certificado con una clave completa de usuario para que se pueda utilizar para identificarnos en cualquier tipo de administración. Muy sencillo, aquí lo tenemos, pulsamos dos veces, introducimos la contraseña, le damos a aceptar y se nos instala rápidamente el certificado en nuestro llave, en nuestras llaves de almacenamiento de Apple. Debe ser siempre formato PFX, si no es formato PFX es porque no lo hemos descargado desde el ordenador correcto o no lo hemos descargado con clave cifrada. Es importante que le demos a la función exportar con clave cifrada, si no me equivoco a mi no me lo va a permitir, no me lo va a permitir porque, vamos a echar un vistazo pero no me lo va a permitir porque este no es el ordenador desde el que se descargó originariamente. Pero para ello simplemente nos venimos a preferencias, privacidad y seguridad, ver certificados y aquí debería aparecernos, le damos sobre exportar en el aquí y lo exportamos con clave privada. Es muy sencillo, eso no tiene pérdida, no necesitáis el tutorial. Ya lo tenemos instalado y ¿qué hacemos ahora? Muy sencillo. Nos vamos a venir aquí, vamos a hacer una copia de seguridad de este certificado porque ya lo tenemos instalado en nuestro Mac. Ya lo tenemos instalado en nuestro Mac, hacemos una copia de seguridad porque esto va a ser necesario para instalarlo directamente en el iPhone. Y ahora el último paso, vamos a hacer, como hemos dicho, esa copia de seguridad y vamos a pasar a instalarlo aquí en nuestro iPhone. Vamos a enseñarte lo sencillito que es. Pues ahora vamos, vamos ahora con el siguiente paso. Lo que tenemos que hacer es instalarlo en nuestro iPhone, ¿verdad? Muy sencillito, muy sencillito. Nos vamos a la aplicación Archivos y buscamos el certificado. No vamos a poder abrirlos, pero sí que vamos a poder compartirlo. Así que pulsamos en la esquina inferior izquierda sobre el botón de compartir y nos lo vamos a enviar por correo a nosotros mismos desde un servicio de correo que nos permita abrirlo a través de Safari y del explorador de iOS, ¿vale? Nos lo vamos a enviar a nosotros mismos a la cuenta de correo que nosotros veamos conveniente como archivo adjunto. Así que damos al botón de compartir, pulsamos por enviar por correo electrónico, incluso podemos utilizar la aplicación Mail y ahí vemos simplemente, pues nos enviamos la cuenta de correo, nos enviamos el archivo. Eso sí, seleccionamos, como hemos dicho, una cuenta de correo que sea nuestra propia, desde la que vamos a acceder a través de Safari. Lo rellenamos y procedemos al envío. Así que ahora tenemos que entrar desde Safari a la página del servidor de correo electrónico que utilizamos. En este caso yo he utilizado Hotmail porque estoy ya habituado a utilizarlo. Abrimos en Continuar, Iniciar sesión, Correo electrónico, lo vamos a escribir aquí. Muy bien, nos identificamos y ya entramos a la bandeja de entrada para de forma rápida acceder al archivo. Vemos que abrimos el correo electrónico en el que está y pulsamos sobre el adjunto. Una vez que pulsamos sobre el adjunto nos aparece esta pantalla. Este sitio web está intentando instalar el perfil y ahí tenemos iPhone y Apple Watch. Podemos instalar el perfil en Apple Watch, no lo olvidéis. Pulsamos sobre iPhone y nos indica que ya está preparado en ajustes. El último paso, nos venimos a Ajustes, General, bajamos hasta abajo del todo donde sale Perfil, en Perfil, Certificado de Identidad, Certificado. Ponemos el código de nuestro iPhone y después nos va a pedir la contraseña porque como hemos dicho, habéis exportado el certificado con clave privada, es decir, con contraseña. Ponemos la contraseña, le damos a OK y ya tenemos instalado el certificado. Pues esto ha sido todo, chicos. Así de sencillo es instalar tu certificado digital tanto en el iPhone como en el Mac, que te va a permitir identificarte en cualquier plataforma y nos va a venir muy bien para todo tipo de relaciones con la administración pública, con la agencia tributaria o con lo que necesitemos. Nuestro certificado digital además nos va a permitir firmar documentos de forma oficial y con todas las garantías. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que este tutorial te haya servido de mucho. La caja de comentarios para cualquier tipo de duda www.soydemac.com y www.actualidadiphone.com para mantenerte informado del mundillo Apple en general. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!